En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de Julio de Mejor Ventilador de Pie Orbegozo Calidad Precio. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5. Orbegozo SF-0156 Ventilador de Pie Oscilante Oval. Tres velocidades de ventilación. Función temporizador. 45 cm. Diámetro hélice. Altura ajustable. 60 W de potencia. Su precio orientativo es de 55 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.7 sobre 5 puntos. Top 4. Orbegozo 17428 Ventilador de Pie. Mando a distancia. Silencioso. 5 aspas. Apagado programable hasta 7.5 h. Tres velocidades. No aplica. Su precio orientativo es de 40 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.0 sobre 5 puntos. Top 3. Orbegozo SF-3347 Ventilador de Pie. Tres velocidades de ventilación. Temporizador. Tres aspas. Altura regulable. 50 W. Su precio orientativo es de 32 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.8 sobre 5 puntos. Top 2. Orbegozo SF-3344 Ventilador de Pie. 45 W. Blanco. Su precio orientativo es de 30 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.9 sobre 5 puntos. Top 1. Orbegozo SF-0247 Ventilador de Pie con Mando a Distancia. Dos modos de funcionamiento. Normal. Slip. Temporizador. Tres velocidades de ventilación. 45 cm. De diámetro. Potencia de 55 W. Su precio orientativo es de 51 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.8 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.